Estoy yendo bien, es por aquí, ¿verdad? ¡Cajo en Dios! ¡He tirado el ratón! ¿Pero esto qué es? ¿Fasmofobia? ¿O Ark Survival Evolved? ¡Una polla! ¡No me me atraparás! ¡Muerirás conmigo! ¡Muerirás conmigo! 20 y 30. Vale. Técnicamente… Vale, sí. Vale, voy a por ti. Estoy por toda vez. ¿En serio? Espera, aguanta si puedes. ¿Quién te está atacando? Dímelo. Nada, me estaba atacando un gabe en terror. He fallecido. O sea, también en nada. Pero claro, todo lo que hay alrededor… ¡Me lías! ¡Me lías! Vale. Vete, vete, vete. ¡Me cago guau! ¡Ostras! ¡Me cago guau! Vale. ¡Bajo! ¡Cuidado! ¡Estoy en un árbol! ¡Ven, ven! ¡Ahí está! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Esto es mi maravilloso hueso! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo creo, tío! ¡No me lo creo, tío! ¡A nada ya! Vale, espera, que no cunda el pánico. ¡A uno! Hay una cama cerca. De hecho, está al lado, ¿vale? Vale, vale. Ahora estoy mucho más cerca. Estoy en… Di las coordenadas y voy ya. 30… ¿Sí? 25. Estoy clavado a la vez. Vale, ya está. Voy. Ya sé hasta en qué cama estás. Bien, 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 bien. No ha sido tan… Eso si no avances, Carola, un momento, porque hay un montón de terror Verge y demás. ¡Mierda, tío! Ya me han pillado la cama, tío. Es que es de coña. Vale, respawn. ¡Guau! Es muy complicado, tío. ¡Oh, jesús, tío! Es que estaba ganado de la cama. Vale, tranqui, tranqui. Tranqui, tranqui, tranqui. Este, sinceramente, Carola, el dinosaurio que veo ahora mismo… Creo que es de los que más te puedes rentar tener ahora mismo en la serie. Sí. Y adivinas qué… Carola, he conseguido un huevo nivel 30 pa' ti. ¿Del pájaro ese? Sí, el pájaro que lleva el día, sí. Es que es como un raptor plumado, tío. Así que mañana o hoy, si quieres… Tengo que encubarlo yo, sentarme encima o algo. No, no, lo dejas cerca del… Sí, del ejército. No, a ver, lo digo en serio, o sea… ¡Eh! ¡Hola, Sandro! Me cago en la madre que lo… Sandro, Sandro, ven por aquí. Carola, te veo destrozado, ¿eh? Sí, Sandro, no quiero hablar de ello. Ostras, almejitas, bueno, lo que faltaba, tú. ¡Hostia, mi parasaurio! ¡Aaah! Increíble que siga vivo. Vale, vale. ¡Dios! Sigue vivo, sigue vivo. Vale, Carola, te lo libero… Y lo pillo, sí. Le tienes que reclamar, sí. Sí. Y lo reclamas y ya está. Mira, se llama Esperanza, yo le dejaba ese nombre, ¿eh? Sí, sí, yo le dejaba también, sí. Se lo dejaba, ¿no? ¡Dios! Ahí está. Y ahora… Ajá. Te meto el huevo… Vale, el huevo que te voy a meter en tu… ¡Ah, no! ¡¿Cómo?! Ahí está. Vale, ya está, ya la has tirado, ¿ves? Ahora te pone… Dejado por Carola, nivel 19. Vale. Y te pone la incubación y ves arriba que te pone incubando. Quedan 33 minutos. A ver… Sí, lo veo. Sí. Vale, ahí está. En cuanto… Eso sí, el último minuto, dos minutos, cinco, lo que haga falta… Quédate aquí, porque en cuanto nazca, sí o sí, lo renombr… Bueno, da igual, ponle cualquier nombre porque luego se lo puedes cambiar… Y le das comida rápido. ¿Cuánto queda? Vale, 19 minutos, ¿no? Sí. ¿Qué ha pasado? ¡Ay, Dios mío! Escucho cualquier ruido y me pongo en defensa. Soy… ¿Entiendes que voy a ser padre? Sí. Llegó mi momento. Mi padre se fue a por tabaco y no volvió, pero… Yo eso no lo haré. Le daré un padre… Mírame, hostia. Le daré un padre como es debido, ¿vale? Seré el mejor padre que se recuerda. Tienes tiempo para seguirme… Un minuto, ¿tienes? ¡Sandro, voy a ser padre! ¡Es que quería enseñarte una cosa! ¡Ahora no, Sandro! ¿Cuánto le queda? Pues… Le queda poco. ¡Cinco minutos, Sandro, no puedo! Lo siento. ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Qué haces? Mira, ven. ¡Ay, me fue! ¡Pero que no puedo ir, Sandro! ¡Es un segundo! Mira, Sandro, como se me muera el niño… ¡Yo seguí tu consejo! Sí. Y… Y en un momento estaba así. Pero luego me puse así. Y no volvió así. Así. Bueno, vamos con tu hijo. Sí, sí. La torreta ya no escupe balas. Ya no. Se le acabó la munición, claro. Ay, Dios mío, qué tensión, de verdad, eh. Ay, que me va a dar un amarillo, eh. Me va a dar un puto amarillo. ¡Ya viene, ya viene! ¡Ya viene! ¡Ya viene, Dios! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Ya está a punto! ¡Ah! 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 ¡Cógelo! ¡Ay, qué cosita! ¡Rompe la torcha, rompe la torcha! ¡Apaga! ¡Apagadlas! ¡Ah! ¡Ganela, dale comida! ¡Ya le he dado 20! ¡Ya le he dado 20! ¡Ah, está bien, está bien! ¡Ay, cómo comen, hijo de la puta! ¡Qué bonito! ¡Qué rojo! ¡Dios mío, qué cosa más buena! ¡Mira cómo comen! ¡Me cago en sus muertos! ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Qué bonito, eh! ¡Soy padre! ¡Dios mío, quiero llorar solo! ¡Felicidades, Canela! ¡Dámelo abrazo! ¡Dios! ¡Ven aquí! ¡Dios! ¡Aroña, soy padre! ¡Olé! ¡Dios! ¡Cuidado, me sirvo la mata! ¡Dios, soy abuelo! ¡Cuidado, que lo piso! ¡Sí, sí! ¡Ahí va! ¿Ya puede comer solo? Voy a intentarlo. ¿Seguros? ¡Ven aquí, bebé! ¿Pero qué hago? ¡Te escolto! ¡Come aquí! ¡No, no! ¡Está bien! ¡Si no regreso! You have to eat in the pot. You... You can... ¿Por qué hablo en inglés? Si es un niño. Pero te voy a dar un consejo, Carola. Sí. Cuando te pregunten ¿Qué mutación tiene tu digno, Nichus? Dile Enverga. El consejo del día. Buenas noches. Muchísimas gracias, se lo diré. ¡Es Jesús! ¡Es Jesús! Uy, la que te va a caer, niño. Mirad cómo acecha mi niño. ¡Ágola! Cómo mola, tío. Ese sí que mola el T-Rex. Qué guapo, tío. Sí, sí. Hostias, corre. Mierda. ¡Mierda! ¡Que me come! No, corre. Ha caído en mi trampa. ¡Has caído en mi trampa, idiota! ¿Qué pasa? Sí. Ahora muere. Voy a matar al bicho este. ¡Ya! Y ahora me lo faromeo. Voy a recoger mis cosas. ¡Ah, por culo! ¿Cómo le puedo... ¿Cómo le puedo hacer la imprenta a mi dinosaurio? El Day no se lo tienes que pedir a... 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 ¿Pero qué es eso? O sea, lo de la imprenta me lo tiene que dar a mí el... el laxante ese que me cae como el culo. Sí. Eh, pues justo también. Porque te cae mal. Me cagan todos sus muertos. ¿Por qué me ha faltado respeto? Tres veces, no una ni dos. Tres. Va de chulo con su revolver. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡No hay nada! No te entiendo cuando hablas. ¿A quién hay que matarlo? ¿A Carola? ¿Cuánto tiempo te queda, has dicho? No hay que matarlo, pero hay que tener cuidado con un indio que me cae mal. ¿Carola? Me cae mal. Se caga. Vamos, vamos a ver. ¿Quién te ha llamado? ¡Carola! ¿Dónde estás? ¡Carola! ¡Qué me llama! ¡Qué me perturba la siesta! ¡Dame! ¿Dónde está? ¿Qué? ¡Ah! No vemos... No vemos la... Sí, no vemos la carita, niño. ¿Qué es lo que andamos esperando tú de mí? A ver. Sí, eso. Sí, claro. Soy muy valiente con vuestras armas férreas. ¡Eh! Son pistolas de agua. Esto no... Esto no... No hacen ningún tipo de... A ver, dispara al aire. ¿Cómo que disparo al aire? Mira. ¡Agua! ¡Sí, sí! ¡Agua! ¡Sí, Dios mío! ¡Me acaba de mojar entero! ¡Ay, no! ¡Me he hecho caca! ¡Mierda! ¡No era eso! ¡Veja! ¡Guárdala! ¡Vamos a hablar como persona! ¡Vamos a hablar como persona! Mira... ¡Laxus! Escucha lo que te voy a decir. Si no quieres iniciar una guerra a la cual sabes que no puedes ganar. Llevémonos bien. ¿Eh? Por tu bien y por el mío. ¡Uy amenaza! ¡Adelante del patito che! ¡No, no es una amenaza! ¡No, no! ¡Es paz! ¡Es paz! ¡Es paz! ¡Es paz! ¡Laxus! ¡Pido paz! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ey! ¡Escúchame! ¡Sí! ¡Te escucho! ¿Tú sabes quiénes son mis amigos? Bueno... ¡Sí! ¿Y tú sabes cuáles son los míos? ¡Laxus! ¡No! ¡Somos muchos, eh! ¡Pero me vale verga! ¡Claro que te vale verga! ¡Como todo! ¡Laxus! ¡Todo te vale verga! ¡Todo! Pues sí. Sí. Que esa es la última vez que tú vayas por ahí por el mercado o por mis lares de que vociferando y que tú me vas a dar una paliza y que me vas a meter no sé qué verga por el... ¡A que te cae en el mercado! ¡Eh! ¿Se ha colado el audio? Hostia, puede ser pintador eso también. Pero... Laxus, de verdad, ¿pero cómo puedes...? ¿Tú de verdad crees que yo diría eso de tu mercadito guapo y que me encanta tanto que además yo vendo allí? ¿Pero tú... ¿Pero qué te crees que soy yo, eh? Laxus. Lo que pasa es que te están comiendo la cabeza mentiras, Laxus. Te estoy hablando claro, manito, eh. La próxima vez te voy a meter plomo sin asco. ¿Me entendiste o no? Sí, sí. A sus órdenes, Laxus. ¡Uh! Tengo el gatillo... Tengo el gatillo alegre. ¿Vale, gallito? Tengo el gatillo alegre. Así que mantente como pollito si no quieres que el gallo te pise. ¿Está oyendo, cabrón? Te vas... Te vas la vez, acá. ¿Cómo haces gato? Escucho, escucho, escucho. Bueno, ¿qué hacemos con esto? ¡Nada, coigues! Yo no he visto ningún tipo de acto acá de delincuencia. Gracias, sheriff. Así de a punto, coño. El caballero te ha hablado bien con educación. Eso. Ha entendido claramente... Escuchas, perrito. Estás escuchando el sheriff al que manda aquí. Tú no mandas na. Así es. ¿Has aprendido, machito alfa? Sí, he aprendido, sí. A la cara. A la cara se hablan las cosas. No sé quién es gilipo. Ya lo he aprendido, sí. Cara a cara. Sí, sí, sí. A cada. Aparte, he pagado bien mis impuestos. He pagado dos bitcoins. Nos vemos a mí. ¿A quién le pagaste los impuestos? Aquí le pagaste los impuestos. Buen amigo, eh. Buen amigo, ya. Sí, lo sé, soy un colego. ¡Ah, me pagó ayer, es cierto! ¿A que sí, Sherry? Sí. Déjalo tranquilo, este maldito hilo. Venga, ahora que el Asus. ¿Qué pasa, eh? Tiene para allá, Degracios. ¡Ah! Tiene para allá. Ahora eres muy valiente, eh. Pronto te trae, eh. ¡Talo! Escúchame, te me vas a virar así. Te me vas a virar tú. Hombre, ¿tú sabes quién manda acá o no sabes quién manda? ¡Ah! Sí, yo sé que manda 500 años juntos y te me vas a virar así por este esparguelita. ¡Oh, oh! ¡Toma! ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! ¡Pues por qué a mí! ¡Ahora sois mierdas! ¡Eso es! ¡Ahora sois incompleta mierda! ¿Entendáis cómo funciona? Este hombre fue el único maldito indio ayer que me dio algo de dinero. ¡Eso es! Así que hoy, solo por hoy, se merece el respeto. ¡Ahora se ha comido mierda, eh! ¡Mira! ¡Toma! Vámonos, desgraciado. Venga, señor. Gracias por su dinero. Adiós. Te alzaste y te hiciste loco mientras daba una mierda y me insultaste. No se me olvida esa. Ya no veremos. Ya no veremos, Lazu. Cuidado. Y recuerda, colegas, eh. Lasus, ¿vale? Lo único que se ha visto aquí, chicos. ¿Sabéis qué es lo único que se ha visto aquí? Cómo le he puesto en su sitio al Laxus ese. Y con dos simples palabras le he convertido en caca. Sin mover un dedo. Siquiera. A ver quién es el rey del Fort West. Es más. O lo contesto yo. Soy yo. ¡Dios! ¡La madre que me parió! ¡Qué roto está esto, cabrón! O sea. Yo qué sé. Espera aquí. Esto es legal Bueno yo no he visto nada No lo sé pero tampoco he hecho nada En plan no he cargado nada del bicho Simplemente ha sido sin querer No se ha cagado en el pasillo verdad Eh creo no Bien Eli Me retiro Que tengas buena noche Igualmente buenas noches Uy perdón Espera podemos repetirlo Te importaría si nos repetimos y olvides lo que ha pasado Si 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 no no lo ha pasado Bien Eli que tengas buena noche Adios Igualmente buenas noches Espero que no haya visto esto eh Me ha dolido Eh eh Dime dos ¿Qué sucede? Aquí al lado Tengo cita Tengo cita aquí el penuquero Muy grande muy grande muy grande Ah cierto cierto A ver Claro claro Venga los dos se los corto ¿Sabes qué pasa? Eh Yo primero Si no Apache podrido Eh No me calientes que te arrebiento eh Ser maléfico rojo ¿Qué quieres que te parto la madre? Ok Si soy un vaquero ¡Hija! ¿Qué vaquero? Eres un ser deletable Eres una abominación Eres horrible Es que él pidió cita desde ahí Escústame No no que vaya él No me importa Espera No me importa No 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 Vete tú Si así nos vas a tratar a nosotros Que vaya él Escústame Ya no quiero ningún corte ¿Sabes cómo puedo pintar? ¿Por qué? Muy corruyosa Nosotros Los vaqueros Hacemos lo posible Para que tú puedas ir trabajando Y vas a darle la preferencia A este tacuacho ¿Qué vaquero si eres un topo? Tiene más piojos Oye ¿Qué dices tú? Tienes razón Oye Dale la atención al muchacho Dios piojos ¿Y qué pasa con el topo rojo este? ¿Qué tendrá entonces? Nada 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 Yo soy fino Yo soy fino Yo soy muy fino Espérate que me corte la barba Si no quieres que te inunde la madriguera Bájate cuatro tonitos Nos veremos las caras C-U-L-O C-U-L-O Por fin miro una especie por aquí Es culo ¿verdad? Sí culo No veremos las caras pronto ¿eh? Cuídate Cuídate Yo también Pásalo bien Hola Hola buenas tardes ¿Quieres un corte? Sí Mi nombre es Ichitaka O Ichitaco Pinche Taco No Pinche Taco no ¿Entonces? Ichitaco Miña Ichitaco Niña Vale Listo Me vale ¿Puede pasar que quitarle los pejitos? Hostia Hostia Nunca había visto un espejo Tan feo soy de verdad Ahora entiendo Sí ¿Qué tienes en las piernas? ¿Unos jamones? No Eso es lo que pasa cuando Recuerdas que quiero trenzas en la barba Trenzas Trenzas Sí Sí Un momento ya no tardo Tengo los gemelos de mi abuela difunda Sí Qué agradable lugar Para estar Sí 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 Qué bien Hostia Señorita Le ha cambiado la voz Ahora es como Sí Cuidado No hubieras dicho que vives en Norteamérica Vaya por Dios Dame la tijera ¿Qué ha dicho? Que él te va a hacer la barba Listo ¿A quién le ha dicho? Vámonos 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 Hay que trabajar Ya tenemos buena la luz No, no, no Que seas tú Que tú eres la peluquera Pero yo no sé ser barba Pues entonces déjala La dejo larga Hombre, Lassus Mi amigo Qué bien que estás aquí Lassus De verdad Ey, ey Este buen amigo mío Hermanita Somos amigos, sí Hermanita Búscame un poquito de agua Por favor No, no, no Estoy servido Mientras le hago Vale, gracias Ahora qué pasó No, somos amigos No habíamos quedado en eso Que éramos colegas Escúchame Ahora estás en mi tierra ¿Me entiendes o no? Sí, te respeto muchísimo Lassus Escucha Estoy a tus pies ¿A quién quieres que mate? No Tú te salvas Que estamos en el mercado Y aquí yo no puedo Meterte tu tiro De momento Pero donde la rompas Donde rompas la regla Aquí no puedes entonces Te rompo a ti O sea Eso es lo que dirías Si no pudieras Eh, amigo Sí, estamos hablando Sí Sí ¿Qué pasa, colega? Fíjate, qué tal ¿Cómo la quieres? Con trenzas Con trenzas Dios Es Jesucristo Es el mejor peinado De la historia Mira, si ahora alguien Me dice algo Me lo reviento Mira, Lassus Mira mi pelo Mira, mira Es que mi hermana Mi hermanita pequeña Es la mejor Ah, esto es hermana De hecho Sí ¿Por qué? ¿No crecemos? No, no Es por curiosidad Si yo A mí lo que me Quiero saber bien Pues ¿De dónde proviene Lassus? Conocerte bien Me quedas muy bien Mira, Lassus Le pago Porque soy una buena persona ¿Entiendes? Ahí tiene, niña Muchas gracias De nada Hasta pronto Es usted muy buena De verdad Eh Sí ¿Cómo que niña? Señorita Metafany Ah, bueno, perdón Es que digo niña Y niño te lo digo a ti también Lassus Te llamo niño ¿Qué quiere decir? Pero no es Me llama señor Lassus Lassus No Nexus Que Nexus es otro compa mío Vale, señor Lassus A sus órdenes Algo más ¿Qué quieres? ¿Que también te echo por los pies? ¿O qué? Ey, no Deja el puto mal rollo delante de mi hermana Que somos compas Es verdad, somos compas Es verdad Hombre, Lassus Claro que sí, hombre Que bonito que te ha quedado Sí, sí, sí Me encantas, cabrón Escúchame Hermanita Eres la Eres guapísima Guapísima Eres la cosa más guapa Que se ha visto aquí ¿De verdad? Bueno, eso Vale, vale Me voy ya, eh Escucha Sí, yo aquí Porque te he mercado Sí, sí Aquí Sí, yo Sí Hasta luego Hasta luego Adiós, Lassus Espero que vuelva A la mejor peluquería del mundo Claro, claro Por supuesto que sí Claro que sí Qué grande Lassus Y su amigo el enano, cabrón Ay, qué risa, coño Me lo paso muy bien, Arcadia Está muy divertido La gente es muy buena, eh O sea, la gente Le da mucho sound, tío Too fast I've been living Too wrong Cruel, cruel world I'm gone Cruel, cruel world I'm gone Oh, 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 oh Gracias por ver el video